Para esas mujeres, para ti mala mujer, escúchalo, algo de volumen número 5 para que lo bailes Ay, mi vida, por ahora comience a recordar, así sea por las malas noches, mujer Y el llegante de Semana B, Pablito Robles, desde la capital de los ecuatorianos Este es el palo que trae mis flores y mil canciones Y si ahora un cuerpo ya no recibe sus intenciones Si todo eso tiene su vida, por otra cosa Ahora te estoy muerto, para que estas rosas No vale que ahora saques tus conclusiones Que era bueno que todo el mundo hacía favores Porque en el día te cuento cuenta de los horrores Hoy sobre tu tumba, quieres que perdone Flores no quiero canciones, infinitos y amor Deja que repose en el caldo sangre Porque ahora flores van a recordar cada cumpleaños Ahora que estoy muerto, para que estas rosas Para mi linda gente de Vinces, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Murías, Costa, Sierra y Oriente Lo baila con el descanso No muere quien será, solo muere, a quien se olvida Al igual que sea, solo muere, a quien se olvida Eso es el palo que trae mis flores y mil canciones Él es el palo que trae mis flores y mil canciones Si todo esto quieres ir a mi vida por otra cosa Ahora que estoy muerto, para que estás rosa No quiero darle que ahora saques tus conclusiones Y era bueno que todo el mundo hacía favores Porque en el día de hoy te he perdido los errores Hoy sobre mi tumba, quieres que perdone No quiero dar flores, no quiero canciones de fingidos y adictos Deja que repose en el barco sangre Porque ahora flores van a recordar cada cumpleaños Ahora que estoy muerto, para que regalo Más más agroso Más más agroso Que bailamos Bien rico Y elegante De semana bien Gracias por tanto cariño Me sigue bailando todo el mundo Sigue bailando Sigue, 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 sigue